Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame, bienvenidos chicos a una nueva entrega de la que se avecina del 11x0108, así ha sido, en esta ocasión sobre Nines, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de la que se avecina del 11x0108, así ha sido, en esta sección donde repasamos qué es lo que le ha ocurrido a cada uno de los personajes de la que se avecina en los 8 primeros capítulos emitidos de la undécima temporada. Como ya sabéis, aún quedan 5 capítulos restantes que se emitirán seguramente y previsiblemente el próximo otoño y que, por supuesto, os iremos informando directamente aquí en el canal a medida que vayan saliendo nuevas noticias. Así que mantente suscrito y activa la campanita para no perderte absolutamente nada. ¿Qué es lo que le ha ocurrido a Nines en estos capítulos nuevos de la que se avecina? Bueno, pues vamos a averiguarlo primero con un resumen, después hablaremos de esa evolución y os daré mi opinión personal. Vamos a ello. El personaje de Nines, interpretado por la actriz Cristina Medina, arrancó la temporada viendo su casa invadida por Maite tras ser expulsada de su domicilio por Teodoro. Al encontrar a Hongombo viviendo en la calle decidirá ayudarle metiéndole en casa. Aconseja a Maite sobre su nuevo amor adolescente y ayuda a la comunidad a encerrar a Antonio en su propio búnker. Para ganar un premio decide ser la portera del equipo de fútbol femenino de la comunidad. Debido a que Hongombo no quiere acusarse con ella, le echa de casa. Para poner a Alba a prueba realizará una apuesta con ella sobre si Enrique le sería infiel o no. Para que Hongombo pueda permanecer en España decidirá irse a su país a casarse con él, pero tras la boda serán secuestrados. Finalmente Nines revelaría la falsa del secuestro en su regreso a España. Bueno, sí que es verdad que el personaje de Nines no ha tenido una evolución muy amplia en estos ocho primeros capítulos de la que se avecina. Aunque sí que es verdad que como trama propia tampoco ha tenido muchas, hay que decirlo. Ha sido sobre todo un personaje secundario en algunas de las tramas, aunque por supuesto ha tenido esas tramas propias. Como por ejemplo en esta ocasión la de Hongombo. Creo que el personaje de Hongombo ha sido clave para el personaje de Nines en esta temporada. Tuvo con él algún roce, incluso se acostó con él en la décima temporada. Pero en esta décima temporada ha dado un paso más e incluso se ha casado con él. Tengo muchísima curiosidad por ver qué es lo que le va a ocurrir a Nines ahora que está casado con Hongombo. Y ya ha regresado a Montepinar porque seguramente su vida va a cambiar mucho a partir de ahora. Veremos a lo mejor a Hongombo también se quiere hacer responsable de Toñín. Hay muchísimas cosas que han quedado en el aire y tengo muchas ganas de averiguarlo. Tramas secundarias. Pues por ejemplo cuando se fue portera del equipo de fútbol que estuvo bastante bien aunque no tenía una trama propia. Así que es verdad que ahí tuvo mucho más protagonismo. Por ejemplo, como vimos el personaje de Alba. También pues las tramas en las cuales ha ayudado a algunos vecinos o a sus amigas. Tramas secundarias pero que no han sido una trama propia. Trama propia propia ha sido como hemos comentado en este caso la de Hongombo. Mi opinión chicos sobre la evolución de Nines. Creo que no ha tenido mucho protagonismo como algunos de los personajes en estos primeros capítulos. Como siempre os digo son muchos personajes y es muy complicado darle el mismo protagonismo por supuesto a todos. Pero creo que la trama de Hongombo en esta ocasión casándose con él. Creo que ha sido decisiva. Creo que ha sido una trama bastante potente. Y creo que va a evolucionar mucho el personaje a partir de ahora. Y bueno chicos hasta aquí esta entrega de la que se avecina del 11x0108. Así ha sido. En esta ocasión hemos hablado del personaje de Nines. Dadle un gran like al vídeo si os ha gustado. También os podéis dejar vuestras impresiones debajo del vídeo. En comentarios sobre si pensáis que ha tenido una buena evolución. Si no, bueno cualquier cosita nos lo podéis dejar ahí debajo. Y acordaros de votar si queréis en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Así que ya sabéis chicos. Si os ha gustado este vídeo dadle al like. Si no está suscrito suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo. Plague. Y el próximo vídeo que salga. Plague. Chao chicos. El próximo vídeo. Gracias.